Así fue el pelotazo que Correa le dio a Grales en la cara, mientras se encontraba en el suelo. Este gesto provocó que Guardiola saliera al campo a reclamar al argentino indignado por lo que había hecho. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. De acuerdo con diversos medios deportivos, este fue, posiblemente, el gesto más feo del partido entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. El hecho tuvo lugar ya casi al final del partido, en el minuto 83, con el marcador 1-0, a favor del Manchester City. Ángel Correa aprovechó que Grales estaba tendido en el suelo, tras una falta para darle un pelotazo en la cara. Jack Grales recibió el balón frente a la zona técnica donde estaba Pep Guardiola. El mediocampista inglés recibió una falta de cine versalco y cayó al césped. Frente a esa jugada también estaba Ángel Correa, quien impotente ante no cambiar el curso del encuentro, envió un pelotazo sobre el rostro de Grales cuando aún no se ponía de pie. El argentino le dio con intención y lo hizo justo pegado al área técnica de Pep Guardiola. Nada más soltar el pelotazo, varios jugadores del City se fueron a por el rojiblanco. Y el primero que le recriminó la acción fue el técnico del Manchester City. Guardiola se acercó e increpó a Ángel Correa por su actitud, a lo cual el argentino hizo caso omiso de los reclamos del técnico y trató de levantar a Jack Grales, pero este fue contenido por Pep para evitar ser sancionado y que la cosa no fuera a mayores. Cabe acotar que el argentino se llevó su cartulina amarilla por tal acción. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales mencionaron que el árbitro fue muy sensible con el jugador y debió expulsarlo del partido por lo que hizo. Es de mencionar que el Manchester City ganó 1-0 y el miércoles 13 de abril, en el Wanda Metropolitano, buscará cerrar su clasificación a semifinales de la Champions League. Me gustaría saber cuál es tu opinión con relación a este hecho. ¿Crees tú que Ángel Correa se merecía una tarjeta roja? Déjame tu respuesta por allá abajo.